¿Cómo lograr la favorabilidad de un líder de gobierno? En videos anteriores hemos hablado de la favorabilidad, como esa opinión positiva que tienen los ciudadanos dentro del territorio, dentro de una empresa, dentro de una organización, hacia ese líder que los gobierna. En campaña se siglen fundamentalmente tres ciclos. Uno es que esas personas lo identifiquen a usted, sepan quién es usted, lo asocien con su nombre. Incluso sepan su origen, su acumulado, más allá del concepto que tengan, positivo, negativo o neutro. Generalmente el cerebro codifica conceptos positivos o negativos que se vuelven palabras claves e imágenes de un primer contacto. Pocas veces hay conceptos neutros cuando se conoce a cualquier persona. Lo segundo es la favorabilidad, es tener esa opinión ya fortalecida y obviamente tomar partido desde la movilización, desde la opinión o incluso de las conversaciones cotidianas. Lo tercero es tomar decisiones por esa persona. En el caso de la favorabilidad de un líder de gobierno, lo que se debe buscar principalmente es generar ese clic, esa conexión, esa empatía, esa capacidad de cautivar al ciudadano con las decisiones, con las palabras, con el vestuario, con el manejo de los eventos, las reuniones, los medios de comunicación y todos los espacios donde se pueda tener contacto con esos ciudadanos que no dejan de ver como un referente, como un significante importante en el relacionamiento del Estado o en el relacionamiento de una empresa o una organización al líder que los dirige. Todos estos aspectos en la vida cotidiana de un líder político pueden y deben ser entrenados. Algunos vienen de la naturaleza, la personalidad de cada ser humano, de cada hombre, mujer, más allá de la condición social o económica, pero la gran mayoría de habilidades para poder lograr la favorabilidad se deben entrenar, se deben buscar manos expertas para que desde el vestuario, desde la expresión oral, corporal, desde la presentación, las palabras, el manejo del lenguaje, usted pueda obtener esas competencias, esas facultades que le permitan conectarse y hacer clic para generar esa opinión favorable o incluso si la gente tiene una opinión desfavorable suya, pueda usted revertirla, llevarla a un escenario lento, perdón, en contra o neutro y luego lograr una opinión favorable. Estos y muchos otros temas, usted puede profundizarlos visitando nuestro portal www.marketingpoliticoygobierno.com y también adquirir nuestros servicios de asesoría online, asesoría presencial, entrenamiento o nuestro curso online Marketing Político para Ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!